Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí en mi canal. Hoy volvemos a reaccionar a uno de los mejores eventos en cuanto a rap se refiere donde están dentro las batallas. Estamos hablando de leyendas del free, no podía ser de otra manera. Y bueno, me llama mucho la atención ver esta batalla, aparte de que me la habéis recomendado mucho porque forma parte de la misma Nobody y a mí personalmente me encanta el flow, el ingenio, las frases que tiene este hombre. Se enfrenta a manos negros, así que creo que sin más preámbulos, dentro vídeo. Se pago rapean muy bien. Esta tarde voy a mostrarte lo que estoy hecho. Esta es la última, me dijo, pero no para mí, estoy recién comenzando. Dale las gracias a quien estás escuchando, por mí y también por mi pando. Ok, arranque muy de rap, muy de hacer freestyle, que no batalla. A veces no van de la mano, lo que parece que es inevitable. Deberían ir de la mano, pero actualmente en este panorama a veces el free no es sinónimo de batallas. Y lo estamos viendo. Esto es free, no batallas. Vamos a ver qué tal Nobody. Ese yo-yo ya está. Es que es brutal, es brutal. La voz que tiene este hombre es un don, un don. Ok, dámelo Nobody. Dale. ...perdí contra a Dian Lavarro, pero saben que en el fondo yo no estaba motivado. Si es que me motivo hasta te dejo desarmado, porque hoy día gano yo, no me interesa el resultado. Ajá. ...loco, he perdido y no es un engaño. Que he perdido siempre y para nadie es un engaño. Pero si el vino mejora con los años, el ser humano mejora a medida que sobrevive a sus daños. ...loco, he perdido antes de un castigo, honestamente y sinceramente, yo te maldigo. Y en la vida no tuvieron nunca piedad conmigo, que mierda te hace pensar que yo lo voy a tener contigo. ...loco, en el que el sentimiento, hoy día claramente en el hip hop yo te reviento. Llego al científico loco, al maldito evento, rata de laboratorio que empieza el experimento, soy el canto del momento. Que bueno. ...el profesor vino a darte un escarmiento. ...para tu mala suerte, yo lo siento. ...examen sorpresa, el cual te va a valer casi un 80%. ¡Uh! 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 ...se vende, dice Forzale, tu estilo aún está casi, incluso en pañales. Una batalla interna de niños. Es mi Pedro Navaja contra tu Johnny Halle. ¡Uh! ¡Bien Novady, bien Novady! Un poco más hiriente, bastante más hiriente que manos negros, pero sin perder esa esencia de rap, freestyle. Muy bien, muy bien Novady. Eso sí, ha cogido más kilos, creo, ¿eh? Está más gordito. Ha cogido más kilos de peso, pero también de rap. ¡Ja, ja, ja, ja! Speed that shit. Muy bien Handbox también, muy bien, la verdad. Como speaker no se involucra tanto y eso está muy bien en cierto sentido. Bueno, no es misionero y eso está grande. ¡Ok! Tres, dos, uno, dale. Yo, yo por lo menos tengo mi animalidad Y es que es la verdad, hoy día solamente vine a sonar Cualquiera coge el micrófono y se pone a rapear Pero para ello también te hace falta mucho rapear Por el fondo, loco, yo te aniquilo sin sí mismo Otra que la ciencia, incluso el cientificismo Estás bailando con el diablo y así mismo Cuidado con las trabadas que bailamos a mi ritmo Por la mierda, loco, yo sí soy hardcore Todo lo que yo te digo, loco, nunca es con amor Es como ver el joker, quedas de llorón Porque era una película sonriente, llena de terror Soy el hardcore Vale, buena la idea Y es que claramente loco apago en cenicero Yo no vine por rapear, mucho menos por dinero Pero que ese tono y el de piel no te hace más rapero ¿Qué? Loco, es que puede ser la verdad Dada la oportunidad te voy a reventar Yo en tu lugar me podría retirar Que vengaje la nube y que se ponga a rapear Me queda última Más flojito en este minuto Es que en el concreto, disculpa Yo guardo gel secreto Tengo gel soneto Un músico y un freestyler Ambos los dos merecemos el mismo respeto Más flojito aquí, no va a ir En este minuto de arranque Es normal, siempre los minutos de respuesta Suelen ser mejor que los de arranque Vamos a ver, ahora sí Confirma la regla manos negros Progamos Tres, dos, uno Dale Primero, aprende a agarrar el micro Segundo, tu voz no es tanto Así que no vengas, mi chico Estás aquí en un terreno baldío No hay que hacer pecho frío Para ganarle ese gran mito Soy una leyenda No estoy a la venta, mi bro Tampoco vine por el puto dinero, mi bro Lo que pasa es que lo transformo Y lo convierto en oro Un alquimista de la letra Lo conde coro Vale Primero, sácalo por los poros Segundo, mírame a los ojos Como lleva O no eres un caballero No lo haces de verdad Debería estar otro freestyler Tu marío Ok, pa Esto es pa cruzar el río Vine desde el bio Vío, hacerlo como lo hace así ¿Te crees, vío? No, compare No me confío Aquí puro me sale Que es un pecho frío Fuck El criminal de barrio ha vuelto Aunque pasen los años No podrás con este talento La voz es mía Y no lo siento La tuya se parece ¿A quién? A CanServero Lo siento, papi La última No importa Tiro chocolate Ahora digo una cosa Eso es real, papá Yo soy rapero de verdad Y no me piso la capa Si algo le duele Es que le digan eso A Noadi Que le reiteren Que su voz se parezca A la de CanServero No es algo que le guste No es algo que le guste La verdad ¿Ya estaría? Segundo round Ah, vamos al segundo round Que hay más Hay más Hay más Gracias Y al Legend Ander Free Gracias Y Manos Negros Tiene una voz muy buena también Es muy rap Es muy freestyle Pero le falta Meter ahí Ese punchline Como que ha hecho De CanServero Pero Le falta esta continuidad Para clavar los punchline Y meter ese contenido Uh, ahí está Va, se, e, ta Va, se Vamos a bailar Vamos a bailar Todos en casa Bailando Bailando ¿Qué? 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 Tú eres hardcore Pero no eres para tanto Siempre has estado En el puto banco Yo como Alexis Metiéndola de rapona ¿Qué mierda trajo este crío? Por favor, sale de esta lona ¿Pero qué mierda? Me estás blando, loco No trajo a su piño Para que te respalde Te trato y te maldigo Si es que hoy día Honestamente Yo te doy un castigo No importa, Messi Si al frente Ronaldinho ¿Qué? Pero no te atrabes No te atrabes, compare Aunque no domines el tiempo Sabes que igual te la clave ¿Ah? Estas son las llaves Del maldito cerrojo muchacho ¿Qué? Sabes que conoces a mi piño Así que Chitón, muchacho Lo que tú me dices No me parece Escucha lo que digo, loco Si se tremece Traje el flow Que te apetece Claramente que esta mierda Que crece Escucha lo que digo, loco Esto sí que crece No está tu compañero De Johnny Allen Para salvarte el martes 13 No, porque si estuviera Te pataría la raja La primera Y después yo Tu cabeza culial Aterjaré en la acera Oye, compare Esta mierda La perdiste hace rato Desde que pusieron Mi nombre en el flyer Quédate pa'l gato ¿Qué? 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 Leímos el nombre Leímos el nombre Del carnal Y fue culpa de él Que las entradas Se vendieran solo A la mitad ¡Mentira! Mentira Cochino culiao Esta hua está llena Porque vieron Que yo venía Del otro lado Aunque no pueda Caer en tus tiempos Tan de moda Compare Ya sabes Por ahí está la escoba Bruja Tendría que acabar Novady ¿No? Creo Creo que debería acabar Novady Porque arrancaban un negro Pero bueno De todas formas Hay de Novady Para mí He disfrutado mucho también Muy buen evento Leyenda del Free Siempre de Saura De esencia De rap De freestyle De verdad Se mantiene Se mantiene Jurado Me lo dan En Tres Dos Uno ¡Démenlo ya! Conmigo en Tres Dos Uno Pasa Manos Delos Que ha pasado No me falle Leyenda del Free No me falles Todo iba bien Todo iba bien No A ver A veces no se puede ser perfecto Está claro La perfección no existe Arrancándote de ahí Una pena Que se equivoquen En el En el veredicto Porque realmente Quien ve ha ganado Una mano en negro No sé Es que no sé En qué se han basado Para Para darle la victoria Actitud A los Yankee One Con Chuty No sé A fin y al cabo Es Freestyle No deja de ser batalla Aunque sea leyenda del Free Existen todas esas consideraciones De las que hablo Rap Esencia Estilo noventero Freestyle total En su máxima expresión Yo creo que es mucho más completo Nobody Tiene muchas consideraciones Más que manos negras Manos negros Creo que Pues tiene Ese flow Característico Rapea Rapea de locos Pero Dejémoslo ahí Creo que Novady Tiene mucho más punch Mucho más contenido Tiene mucha más Garra Para decir las cosas ¿No? Pero bueno Leyenda del Free De verdad Tenía que defraudarme Alguna vez En algún sentido No podía ser que todo fuera Al unísono Con mis ideales Y con mis pensamientos Bueno Se la dejaremos pasar No te la tengo en cuenta Leyendas del Free Os traeré más por el canal No os preocupéis Dicho lo cual Amantes del Freestyle Ahí tenéis la caja de comentarios Para hacerme llegar vuestras opiniones O si no En su defecto Por aquí Vía MD En mi Instagram Hablamos Charlamos Dudas Preguntas Sugerencias Lo que queráis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!